Bienvenidos a un nuevo tutorial de este canal. Desde Soleil Crochet os invitamos a crear y tejer vuestros sueños para que seáis muy felices. ¡Comenzamos! Hola a todos bienvenidos a este canal y aquí os traigo un nuevo tutorial donde os voy a enseñar a hacer unas preciosas cariocas y estos son los materiales que voy a utilizar. Voy a utilizar un cordón que es cola de ratón que es una cola o sea es un cordoncillo fino pero a la vez muy duro muy resistente y no es elástico o sea no estira no da de sí y a mí es lo que me interesa para este tipo de trabajo que vamos a realizar. De la misma forma voy a utilizar una cinta de nylon con las mismas características, no da de sí, no estira. Voy a utilizar dos anillas y dos enganches como estos que tienen una anilla en la otra punta que gira y esto lo que nos va a permitir es que la cola de ratón que es el cordón donde va sujeto a las cariocas no se nos enrede. Voy a utilizar dos topes de esto de esta forma con dos agujeros que lo que nos va a permitir es darle la altura o la medida deseada a nuestra carioca. Voy a utilizar hilo de coser negro, un dedal, una aguja de coser voy a utilizar dos botones que la característica que tienen que tener estos tienen cuatro agujeros y la cola de ratón me tiene que caber por los agujeros. Voy a utilizar una aguja lanera, unas tijeras para realizar las cariocas vamos a utilizar dos pelotas de tenis y este tipo de cordón, este tipo de cordón es el que se utiliza para hacer las mochilas guayú, es un hilo grueso y voy a utilizar uno más fino para que veas que se puede trabajar con cualquiera en el caso del fino lo voy a poner doble para que me quede bastante duro y coja el mismo grosor que el hilo de color negro que es más grueso y voy a trabajar todo con una aguja del número 3 milímetros con un gancho de 3, número 3. Bueno pues estos son los materiales que vamos a utilizar, os voy a enseñar unas que tengo aquí hechas para que veáis más o menos la cinta de nylon pues es para la sujeción de los dedos, la anilla, este enganche tiene que ser giratorio, esto nos permite como he dicho antes que no se nos enrede el cordón que tenemos para sujetar la carioca que las va a hacer volar, este tope es el que nos permite dar la medida adecuada a la carioca, vamos a trabajar esta carioca y voy a utilizar unas cintas de nylon, en este caso de estos colores que voy a enganchar a la carioca con silicona caliente, yo he cogido rojo, amarillo, verde, blanco y negro porque me combina con los colores con los que la he trabajado, tú lo puedes hacer en el color que más te guste y como he dicho la engancharemos con silicona caliente. Bueno pues esto es todo lo que vamos a necesitar, vamos a dar paso al tutorial. Lo primero que vamos a hacer es el enganche de nuestra carioca, yo he utilizado dos metros de cola de ratón, tengo aquí dos metros de cola de ratón de color rojo y lo voy a partir por la mitad de manera que me va a quedar un metro para cada una de ellas. Lo que vamos a hacer ahora es darle la seguridad a este cordón para que luego a la hora de engancharlo en nuestra carioca no se nos vaya a ir y salga pues el cordón por un lado y la bola por el otro, o sea lo vamos a asegurar muy bien para que no se nos estropee. Vamos a coger un botón y vamos a introducir la cola de ratón por uno de los agujeros. Si te es dificultoso en mi caso pues lo que voy a hacer es calentarlo un poquito para que quede duro y me sea más fácil introducirlo. Que el agujerillo es un poco justillo, entonces lo vamos a calentar, vamos a calentarlo un poco más así hasta que me sea fácil introducirlo. Yo creo que ya está bien, vamos a probar, ahora sí. Vale, pues una vez lo introducimos por aquí, vamos a introducirlo hacia el otro lado por uno de los agujeros y aquí vamos a dar una pequeña vuelta, una vuelta completa, vamos a volver a introducir por otro agujero hacia el otro lado y aquí vamos a introducirlo. a ver cogí el botón un poco justito, ahora sí y lo vamos a introducir por el anillo que tenemos haciendo un nudito de esta forma para que nos quede seguro y una vez lo tenemos lo que vamos a hacer es asegurar las dos partes con un poquito de silicona caliente apretamos bien, antes tiene que quedar bastante sujeto y aquí con la silicona caliente voy a asegurar para que esto no se me deshaga ni se me vaya a ir entonces lo voy a asegurar muy bien, tanto por un lado como por el otro la parte de atrás vamos a hacer la misma operación ponemos silicona caliente y ajustamos, apretamos para que quede bien seguro bueno pues una vez lo tenemos ahora sí vamos a tejer lo que es la bola de la carioca para ello voy a comenzar con el color negro que como es el más grueso lo voy a trabajar de forma simple y me voy a ayudar con un marcador para no perder mi primer punto es importante así que vamos a comenzar y lo que vamos a hacer en la primera vuelta es un anillo mágico donde vamos a trabajar seis puntos bajos vamos a asegurar el anillo con una cadena y a continuación comenzamos a trabajar seis puntos bajos tenemos el primero en este caso normalmente aquí no marco el punto pero en este caso lo voy a marcar porque a ser de color negro es un poquito difícil a veces localizarlo así que yo lo voy a marcar voy a hacer el segundo tres cuatro cinco y seis una vez tengo hechos mis seis puntos bajos voy a tirar de la hebra y voy a cerrar el anillo mágico para comenzar la vuelta número dos voy a quitar mi marcador y voy a hacer un total de seis aumentos tengo seis puntos voy a hacer un aumento en cada uno de ellos esto que significa que voy a hacer dos puntos dentro del mismo punto en cada uno de los seis puntos que tengo voy a empezar por el primero aquí voy a hacer un punto y lo voy a marcar seguidamente para no perderlo y ahora dentro del mismo punto voy a tejer otro punto bajo me voy al siguiente punto y continúo con la misma operación dos puntos dentro del mismo punto así hasta hacer los seis aumentos de esta vuelta cuando finalicemos la vuelta tenemos que tener un total de 12 puntos voy a cortar una vez finalicemos la vuelta voy a cortar la hebra que la ha ido escondiendo y voy a comenzar la vuelta número tres en la vuelta número tres voy a seguir la secuencia de un punto bajo y seguidamente en el punto siguiente un aumento vamos a comenzar en el punto en el primer punto que tenemos haciendo un punto bajo vamos a marcar el primer punto para no perderlo y a continuación en el punto siguiente nos tocaría un aumento vamos a hacer dos puntos dentro del mismo punto en el punto siguiente un punto bajo y continuamos en el punto siguiente con un aumento y vamos a seguir esta secuencia durante toda la vuelta vamos a repetir seis veces un punto un aumento y vamos a acabar con un total de 18 puntos vamos a comenzar la vuelta número cuatro vamos a quitar el marcador y a continuación vamos a hacer un punto bajo volvemos a marcar y seguidamente vamos a hacer un aumento y a continuación vamos a seguir con una secuencia donde vamos a hacer dos puntos bajos un aumento hemos hecho aquí un punto bajo un aumento ahora vamos a seguir con dos puntos bajos un aumento durante cinco veces vamos a hacer el primero un aumento un punto bajo en el siguiente punto volvemos a hacer un punto bajo y en el siguiente hacemos nuestro aumento y vamos a seguir con esta secuencia hasta el final donde nos va a sobrar un punto que vamos a trabajar como punto bajo que sería el primero del comienzo que hemos comenzado con un punto aquí estoy finalizando la vuelta número cuatro he hecho mi último aumento y como os he comentado antes aquí me sobra un punto que voy a trabajar como punto bajo que sería el primero de los dos porque al principio hemos comenzado con uno bueno pues vamos con la vuelta número cinco voy a quitar mi marcador y voy a hacer una secuencia de tres puntos bajos un aumento la vuelta número cuatro hemos finalizado con 24 puntos vamos a hacer el primer punto y como he dicho vamos a hacer tres dos vamos a hacer el tercero y a continuación hacemos un aumento y vamos a hacer esta secuencia durante seis veces y al finalizar la vuelta vamos a tener un total de 30 puntos seguimos tres puntos bajos aumento durante toda la vuelta vamos a comenzar la vuelta número seis vamos a quitar el marcador y aquí vamos a hacer dos puntos bajos haciendo un punto en cada punto hacemos el primero lo marcamos dos y a continuación vamos a hacer un aumento vamos a continuar con una secuencia de cuatro puntos bajos un aumento durante cinco veces vamos a repetir cuatro puntos bajos un aumento cinco veces y cuando finalicemos estas cinco veces nos van a sobrar dos puntos aquí estoy finalizando la vuelta y me sobran dos puntos que voy a tejer haciendo un punto en cada uno de ellos al final de esta vuelta vamos a tener un total de 36 puntos en la vuelta número 7 vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos que tenemos es decir vamos a hacer un total de 36 puntos bajos voy a marcar mi primer punto y voy a continuar toda la vuelta haciendo un punto en cada punto recuerda que tenemos 36 puntos cuando lleguemos al último punto lo que vamos a hacer es un cambio de color para cambiar el color lo que voy a hacer es comenzar voy a introducir el color rojo voy a cortar el hilo primero para que no me estorbe vamos a utilizar ahora el color rojo que lo voy a poner doble porque es más fino y quiero que me quede del mismo grosor como os he comentado antes para cambiar de color lo que vamos a hacer es coger la hebra de esta forma y voy a comenzar a trabajar el punto bajo normal con el color negro y una vez tengo los dos puntos los voy a cerrar con el nuevo color que he introducido en este caso es el color rojo bueno pues una vez tengo el color rojo ya dispuesto para trabajarlo lo que voy a hacer son dos vueltas con este color haciendo un punto en cada punto recuerda que tenemos 36 puntos lo que vamos a hacer un total de 36 puntos bajos al mismo tiempo que voy tejiendo voy a ir escondiendo siempre las hebras para que quede un trabajo limpio y no nos estorben a la hora de ir trabajando en el último punto de la segunda vuelta vamos a hacer de nuevo un cambio de color bueno aquí ya tengo mi primera vuelta aquí no le he puesto el marcador porque al hacer el cambio de color pues es fácil localizar el primer punto pero la segunda vuelta ya si lo voy a marcar vamos a volver a tejer la segunda vuelta haciendo un punto en cada punto 36 puntos bajos nos vamos a parar en el último punto que vamos a volver a hacer un cambio de color y en este caso vamos a introducir el color amarillo vamos a volver a cambiar de color como hicimos anteriormente voy a cortar el hilo primero para que no me estorbe y el hilo amarillo que también es más fino lo voy a volver a trabajar doble voy a sacar el primer punto en color rojo y estos dos puntos que me quedan en la aguja los voy a cerrar con el hilo de color amarillo y de esta forma ya tengo el color amarillo introducido para seguir trabajando con este color vamos a volver a hacer dos vueltas haciendo un punto en cada uno de los puntos que tenemos recuerda que tenemos 36 puntos por lo tanto vamos a hacer 36 puntos bajos de la misma forma que hemos hecho antes vamos a ir escondiendo las hebras y las vamos a cortar para que no nos estorben así que aquí voy a empezar porque he tenido un pequeño accidente así que empiezo por el primero 2 y continuamos trabajando un punto en cada punto en el último punto de la vuelta número 2 del color amarillo vamos a volver a hacer un cambio de color esta vez vamos a introducir el color verde vamos a cortar el hilo y vamos a hacer como hemos hecho anteriormente de la misma forma vamos a hacer un punto bajo sacando el primer punto con el color amarillo que es el que estamos trabajando y para cerrar para introducir el color vamos a cerrarlos con el nuevo que en este caso es el color verde y a continuación vamos a continuar trabajando de la misma forma dos vueltas haciendo un punto en cada uno de los puntos que tenemos recuerda que vamos trabajando con 36 puntos así que haremos un total de 36 puntos bajos durante dos vueltas en el último punto de la segunda vuelta vamos a volver a hacer un cambio de color en el punto número 36 y en este caso vamos a introducir el color negro de vuelta voy a cortar el hilo voy a preparar el color negro para poder introducirlo y ahora el último punto lo vamos a hacer sacando un punto con el verde y volvemos a introducir el color negro vamos a cerrar los dos puntos que nos quedan con el color negro y ya lo tenemos preparado a continuación la vuelta esta sería la vuelta número 14 vamos a trabajar con el color negro trabajando un punto en cada punto haciendo un total de 36 puntos bajos que son los puntos que hemos ido teniendo seguimos con 36 puntos así que vamos a hacer un total de 36 puntos bajos una vez he finalizado la vuelta voy a tirar del punto para que no se me escape porque voy a hacer lo siguiente voy a coger el botón con la cola de ratón que tengo preparada y ahora sí la voy a introducir justo por el centro del anillo mágico me voy a ayudar con el gancho para poder sacarlo y justo en el centro del anillo mágico vamos a sacar el extremo de la cola de ratón de manera que el botón nos va a quedar dentro de lo que estamos tejiendo lo que sería la bola y una vez tengo el botón colocado lo podemos sellar un poquito con silicona caliente también esto es opcional yo no lo he hecho no lo veo necesario vamos a coger la pelota de tenis y la vamos a introducir dentro del tejido y vamos a continuar trabajando ya para cerrar esta bola con la bola dentro y vamos a empezar con las disminuciones para ir cerrando vamos a hacer las mismas disminuciones que aumentos hemos hecho vamos a empezar haciendo un punto bajo y lo vamos a marcar con nuestro marcador para no perder el primer punto a continuación en el punto siguiente vamos a hacer otro punto bajo y en los dos puntos siguientes vamos a hacer una disminución vamos a coger vamos a trabajar por la pestaña de fuera solamente por esta pestaña vamos a coger la primera la del siguiente punto también así de esta forma trabajamos los dos puntos a la vez y trabajamos como un punto bajo normal y hacemos una disminución a continuación vamos a seguir con la secuencia cuatro puntos bajos una disminución durante cinco veces al final de la vuelta nos van a sobrar dos puntos donde vamos a trabajar un punto bajo en cada uno de ellos aquí me tocaría la disminución y continuamos con esta secuencia bueno pues una vez hemos hecho la vuelta número 15 llegamos al final donde nos quedan dos puntos bajos que vamos a hacer un punto en cada uno de ellos vamos a finalizar esta vuelta con 30 puntos y vamos a comenzar con la vuelta número 16 donde vamos a hacer una secuencia de tres puntos bajos una disminución durante toda la vuelta lo tenemos que repetir un total de seis veces y vamos a finalizar la vuelta con 24 puntos voy a hacer mi primer punto y lo voy a marcar para no perderlo esto es muy importante siempre lo digo hago el segundo punto el tercero y a continuación voy a hacer la disminución y así voy a continuar durante toda la vuelta en la vuelta número 17 vamos a comenzar con un punto bajo un aumento o un perdón una disminución un punto bajo marcamos nuestro primer punto y seguidamente vamos a hacer una disminución y vamos a continuar con la secuencia de dos puntos bajos una disminución cinco veces al finalizar la vuelta nos va a sobrar un punto donde vamos a trabajar un punto bajo aquí este es el último punto que nos sobra vamos a hacer un punto bajo y vamos a finalizar la vuelta con 18 puntos en la vuelta número 18 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo un aumento perdón una disminución estoy con los aumentos yo un punto bajo una disminución repito durante toda la vuelta al finalizar la vuelta vamos a tener un total de 12 puntos vamos a hacer un punto bajo en la vuelta número 19 vamos a hacer seis disminuciones aquí tenemos la primera y la vamos a marcar con nuestro marcador así muy bien y continuamos con las disminuciones hasta tener hasta hacer un total de seis disminuciones lo que en total nos van a quedar seis puntos gracias Bueno, pues una vez hemos hecho las 6 disminuciones, hemos tirado del hilo y lo hemos cortado, vamos a cerrar esta bola cogiendo la hebra exterior de todos los 6 puntos que tenemos y vamos a pasar la aguja por esta hebra exterior y de esta forma vamos a dejar este círculo completamente cerrado, lo vamos a asegurar con un nudito y ya tenemos nuestra bola tejida. Una vez hemos hecho el nudito vamos a esconder la hebra, vamos a asegurarlo muy bien para que no se nos abra. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer dos bolas de la misma forma y a continuación vamos a hacer el montaje. Esta es la cinta de nylon que es lo que voy a utilizar para los dedos, lo vamos a doblar de la siguiente forma, vamos a coger una marca más o menos que nos quepa nuestros cuatro dedos y lo vamos a doblar dos veces de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos tienen que tener las dos la misma medida, lo que vamos a hacer es recortarlo más o menos cuatro dedos de largura. Las dos tienen que quedar más o menos iguales, voy a subir esta parte hacia arriba así de esta manera, un dedito más o menos y voy a cortar y lo voy a coser. Vamos a hacer otro doblez hacia la parte de detrás. A mí lo que me interesa es que quede muy seguro porque como esto lleva mucha fuerza que no se me vaya a desbaratar en ningún momento. Entonces lo voy a asegurar tanto por un lado como por el otro, lo subo hacia arriba, lo voy a asegurar con un alfiler, así de esta forma. Bueno, lo voy a coser a mano, yo lo he urbanado y le he dado una puntada con la máquina de coser porque me parece que queda un poquito más fuerte. Lo puedes coser a mano, si no tienes máquina de coser también queda bien, haciendo una puntada que quede segura. Y esta es la forma en la que lo voy cosiendo. Y esta es la forma en la que lo voy cosiendo. Gracias. Bueno, pues aquí tengo mis dos enganches ya cosidos, te los voy a enseñar para que veas cómo me han quedado. Tienen que quedar dos lazos en la parte de arriba, uno en la parte de abajo. Ahora te voy a mostrar un poquito más detenidamente cómo lo he hecho para que no tengas dudas. Te lo voy a enseñar con una cinta de otro tipo porque no me queda más y los engancharemos al cordoncillo. Vamos a ver, como ves en la parte de arriba lleva dos lazos, la parte de abajo lleva un lacito que por aquí es donde meteremos el cordoncillo y está bien asegurado. Te voy a enseñar cómo lo he ido doblando para que no tengas ninguna duda. Te lo voy a repetir muy despacio. Vamos a coger una cinta, te lo voy a explicar con una cinta de otra forma, pero bueno, más o menos para que veas cómo lo he hecho. Cogemos la medida de cuatro dedos aproximadamente y lo doblamos de esta forma hacia abajo. Una vez lo hemos doblado así, lo que vamos a hacer es volverlo a doblar por segunda vez, hacia arriba y hacia abajo, de manera que me quede la misma forma. Así, de esta forma y me quedan los dos lazos del mismo tamaño. Para asegurar la parte de abajo, voy a doblar hacia arriba de esta manera, de forma que el lazo me quede hacia abajo y lo voy a pasar hacia el otro lado. Y aquí voy a coser, voy a poneros un alfiler por donde se cosería. Bueno, lo voy a coser mejor. Vamos a coser por esta parte de aquí, por la parte de arriba, de manera que nos queden todos los lados de la cinta sujetos. Una costura que quede bien segura y que no se nos vaya a ir. Y esta sería la forma en la que he hecho este enganche. Esto es provisional, esta no me va a servir para nada porque es una cinta, es un lazo, entonces esto no tiene fuerza, entonces no la voy a utilizar. Pero te lo enseño para que veas más detenidamente cómo lo he hecho. Bueno, pues vamos a coger los dos enganches y a continuación lo que vamos a hacer es empezar a montar esta carioca. Mide aproximadamente 7 centímetros. Y por esta parte de aquí es por donde vamos a introducir el cordoncillo de cola de ratón. Vamos a coger los enganches, la anilla. Vamos a pasar el círculo del enganche en la anilla. Y la anilla, perdón, que antes te estaba diciendo que por aquí vamos a coger la cola de ratón. No, lo que vamos a enganchar en esta parte de aquí es la anilla. Porque así no se nos va a ir, va a quedar más segura. Vamos a introducirla bien por todos los laterales, todos los lados que tiene, justo por el centro. Está muy dura, así que es un poco complicado, pero bueno, poco a poco. Y la paciencia, que es la madre de la ciencia, nos va a ayudar mucho a que todo esto nos salga genial. Bueno, pues una vez tenemos enganchado de esta forma, ahora sí vamos a coger la cola de ratón y vamos a coger el tope, lo bajamos hacia abajo para que los dos agujeritos nos queden abiertos y podamos introducir por uno de ellos este cordoncillo. Lo vamos a llevar hasta el final. Volvemos a presionar para volver a introducir hacia el otro lado el otro cordoncillo por el otro agujero. Y lo vamos a asegurar con un nudo fuerte para que esto no se nos vaya. Voy a hacer aquí un doble nudo. Ahí. Así. Vale. Pues una vez tenemos esto montado de esta forma, simplemente lo que nos queda. El tope tiene que ser fuerte y tiene que quedar bien seguro porque se nos tiene que quedar sujeto allá en la medida que deseemos y que no se nos mueva. Así que tiene que ser un tope fuerte. Vamos a enganchar por el enganche la cola de ratón, que también tiene que ser un enganche bastante fuerte, por lo tanto es un poco trabajoso a la hora de fabricar esto porque todo tiene que ser muy seguro. Y ya tendríamos lo que sería el montaje. Ahora vamos a coger las cintas que yo he colocado de esta manera. Les he dado una puntadita en el en el filo para que me queden seguras. Con la máquina de coser también lo puedes coser a mano. He combinado los colores de esta forma. Y ya esto ya es opcional también. Al igual que los colores de la carioca es opcional. Ya como a ti más te guste. Y aquí lo que vamos a hacer es recortar un poquito estos filos. Están un poco feillos. Y con la silicona caliente los voy a asegurar al otro extremo de nuestra bola. Gracias. 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 Las dos cariocas se hacen de la misma forma. Como veis es muy sencillo. No tiene mucha complicación. Simplemente pues tener un poquito de paciencia. Y estar muy atenta a las explicaciones. Y ya tenemos las cariocas confeccionadas. Bueno pues espero que te haya gustado. Que te lo haya explicado bien para que te haya resultado fácil. Y nada nos vemos en un siguiente tutorial. Y un saludo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!